Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Brawl, clase deluxe de la línea Combiner Wars. Y pues aquí está, muy bonito tanque, me gustó que trae moldeado a lo bruto, muchísimo detalle en el molde. Se ve muy padre, no tiene gimmicks ni nada, no dispara misiles ni nada. No tiene orugas de hule ni nada, no gira la torreta tampoco. Esto si fue un... Pienso que pudieron haberlo hecho, pero pues no lo quisieron hacer. Bastaba con una base aquí que hiciera lo mismo, pero... Bueno, lo único que sí hace es que puede levantarla el cañón. Se ve muy bien, ya juntos todos los combaticos se ven muy padres. Y pues va a ser un combiner que no se va a querer perder nadie. Su accesorio pues se puede poner aquí arriba para emular el juguete de los ochentas. De los ochentas, diría un amigo por ahí. Este... Y pues trae bastantes orificios ahí para... Para seguir acomodando armas, ¿no? Aquí puede agarrarse las... Se puede agarrar las armas de sus compañeros. Y pues se ve... Se ve chido. Bueno... Vamos a... Vamos a ir con las transformaciones. Lo primero pues va a ser el modo pierna. Para esto pues subimos la torreta. Y de aquí... Vamos a girar esto así. Y ahora... Le ponemos aquí así el pie. Y pues ahí lo tenemos. En modo pie. Este y Swindle se supone que son las piernas. Pero si los ponemos de brazos se ve bastante bien la figura. Ya que quedan más delgadas las piernas con Vortex y Blast Off. Si tengo chance ahí se las voy a poner en algunas fotografías. En el Facebook. Y pues ahí está. Vamos a proceder ahora. Ya que estamos así con la... Este... Transformación en brazo. Para esto... Vamos... Dejamos esto así. De aquí vamos a separar las piernas. Como si fuéramos a transformarlo en robot. Lo vamos a dejar así. Y de aquí vamos a unir las piernas. Aquí lamentablemente... Este... No sé si solo sea mi molde o es ya la figura. El molde es la figura y a todos les pasa. Pero... Las piernas no se quedan unidas nunca. Estos postes no sirven para nada. Los postes... Los únicos dos postes no sirven para sujetar la figura para nada. No sujetan. Pero bueno... Ahí está. Ok. Ahora... Esto... Los brazos... Los separamos. Esto va... Ahí. Ya vale. Ok. Los brazos se giran a esta posición. Y tienen aquí unas... Unas pequeñas muescas. Que nos sirven de guía. Aquí bajamos el conector. Y ahí tenemos el brazo. Tenemos... Nos faltaría... Formar la... La mano. Ponérsela aquí. Y listo. Ahí lo tenemos en modo brazo. Este... Según el instructivo... Y no lo estoy dejando ver bien. Segundo. Y según el instructivo, pues esta es la... La manera de transformarlo, ¿no? No lo he probado todavía en esta configuración. Pero... Este... Vi por ahí unas fotos que se ven... Bien. Y pues... El único detalle es este, ¿no? Que no sujetan... Nada. Es mi mayor... Es mi mayor... Eh... Queja... Respecto a esta figura. Bueno. Eh... Vamos ya a transformarlo en robot. Las piernas, pues las dejamos así. Aquí lo que vamos a hacer es separar la cintura. Vamos a meter el conector. Giramos... Más o menos a esta posición. Los brazos los vamos a girar. De una vez, de una vez echamos para atrás la torreta. Vamos a sacar de aquí. Los brazos, los antebrazos. Y la cabeza vamos a sacarla de ahí atrás. Y listo. Ahí tenemos a Brawl ya transformado en robot. Y la verdad es que se ve muy bien. Eh... La única otra queja que tengo es que los antebrazos están... Se ven muy pequeños. Ni con la articulación... Bueno, es que... Será también que... Digo, los... Desde los hombros hasta el codo es desde aquí, ¿no? Debe ser por lo mismo que están demasiado largas las orugas que dan esa... Esa sensación, ¿no? Puede que estén proporcionalmente bien los antebrazos. Pero bueno. Eh... Vamos a hacerle un acercamiento. La verdad es que se ve muy bonita esta figura. Ahí está. Que huele. Ahí vemos su símbolo de escéptico en un lado. Y pues bastante, bastante bonito. Eh... Articulaciones. Pues los brazos giran completamente. Tienen buena movilidad en los hombros. Los antebrazos giran totalmente. Tienen su ball joint. La cabeza... Pues gira también completamente. Las piernas, pues como ven, pues como ven, tienen muy buen rango de movimiento. Giran también completamente. Y tienen su articulación aquí en el tobillo. Que nos va a servir para apoyarlo y hacer poses dinámicas muy bonitas. Entonces... Eh... Le sirve algo más de la transformación que es esta. Y pues le apoya bastante, ¿no? Puedes... Puedes tirar bastante las piernas como se dan cuenta allí. Y... Eh... Pues bueno. Sus armas... Eh... Bueno, sus armas... La torreta se puede quitar de aquí. Y se le puede poner ahí en el... En la mano. O aquí en el antebrazo tienen un orificio. Para llevarla ahí en el antebrazo. Y pues lo mismo puede hacer con la... Con la otra arma, ¿no? O en su defecto. La puede cargar aquí atrás. Si así ustedes lo desean. ¿Qué hubo? Es demasiado, ¿no? Quedaría así, pero... Se ve medio gacha. Yo preferiría usar la de... De arma. Que la empuñe en... Que la empuñe en el puño. Valga la rebusnancia. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¡Tarán! No se cae para nada. Tiene muy buena estabilidad. Eh... Vale. Y... Eh... Pues aquí abajo alguien me... Un amigo me comentaba que... Checara lo de la cintura. Sí, ya sabemos que tiene... Un problema... De cintura. Aunque realmente en el instructivo no marca que la pieza de... De la cintura y... Y la... Este... Y el torso queden pegados. De hecho, el instructivo, según el instructivo, quedan así como están. Ya se han hecho algunas modificaciones y hay otros cuates que lo que hacen es separar las... Separar las piezas estas. Giran totalmente la... La cintura. Las caderas. Y luego ya giran esto hasta arriba. De manera que... De manera que las piezas de la... Este... De la cintura y la cadera, pues, quedan pegadas. Eh... A mí no me convence del todo esto. De entrada, porque se ve más... Más chaparro. El torso... De aquí se ve más chiquito. Y... Eh... Algo que no me gusta de esto, pues, es que los... Los números de serie de la pieza se quedan... Eh... De frente aquí. Y estos números no están pintados, están grabados en el molde. Así que... Eh... Pues, yo preferiría dejarlos de la manera en como originalmente son. Ahí está. Eh... Ahora, sin que... Sin necesidad de quitar las piernas, también veo que... Se puede girar la pieza así. Queda, pues, prácticamente igual. Eh... Ya sea que lo quieran hacer de una manera o la otra. Eh... No he probado si volteando la pieza, la transformación en tanque queda como debe. No estorba, pero, pues, ya... Si quieren hacerlo ustedes y probar, adelante. Eh... Pues, ya, es todo. Eh... Aviéntense ahora con los... Con los con vaticons. Se ven muy padres... Eh... Juntos. Eh... Y este gestal, pues, es uno de los... Queridos de... De muchos. Eh... Pues, aprovechen que ya salió. Bueno, pues, es todo por el momento. Soy Trooper. Este fue... Brawl de Transformers Combiner Wars. Eh... Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.